30 provincias de 14 comunidades autónomas, entre ellas Castilla y León, permanecen en alerta naranja o amarilla por lluvia, viento, nieve o temperaturas mínimas que en zonas del centro peninsular oscilarán entre los 6 y los 10 grados centígrados bajo cero, informa la Agencia Estatal de Meteorología. Castilla y León se encuentra en alerta amarilla por temperaturas de 6 bajo cero en Ávila, Burgos, León, Segovia, Soria y Zamora. En Larida hay alerta naranja por temperaturas de 10 bajo cero en el Pirineo y en el Valle de Arán, mientras que Barcelona y Gerona se sitúan en alerta amarilla por registros entre 6 y 8 bajo cero en el Prepirineo y Llivia. Valencia se ha cubierto de nieve en el interior de la provincia, mientras que la cota en Alicante se sitúa en los 600 metros ascendiendo a lo largo del día. En Castilla-La Mancha hay aviso amarillo por mínimas de 4 bajo cero en Albacete, Ciudad Real, Guadalajara y Toledo. En Andalucía hay alerta naranja por fenómenos costeros en Cádiz y amarilla en Almería, Granada y Málaga. Madrid tiene activada la alerta amarilla por temperaturas de 8 bajo cero en el área de la sierra, mientras que en Navarra también hay alerta amarilla por frío. El frío también ha puesto la alerta amarilla en Murcia, Islas Baleares, Gipuzkoa, Orense y Melilla.